Fabián, ¿qué opinas de que la gente cae? ¡Te callas! ¡Te callas, idiota! Bueno, Marito. Pues, porque así saca, ¿no? Yo cago como tres o cuatro veces al día. Por eso, baja la cama para quedar mi cirugía. O sea, sí funciona. Soy como los palos. ¿Cómo? Cago. ¿Cómo? Cago. Y viernes a veces. Ahorita en la mañana me tiré una. Ahorita en la mañana me tiré una. No, no, no. Yo acababa de salir de la ragadera y me dieron ganas. Por aquí te me han parado. Pero, pues, tuve que estar respetada. Ok, gracias. Luna, ¿qué opinas de que la gente cague? Pues, que es algo normal. Si no caguen, no va a saltar. ¿Te puedes dar una vuelta para la cámara? Sus botas, sus botas. Como tacones. Las botas falsas porque son zapatillas. Sergio, ¿qué opinas de que la gente cague? Está bien. O sea, todo lo que te tiene que salir, así de fácil. Ok, gracias. Rogelio. Algo normal, todo el mundo caga. No, no. No, no, no.